¿Y usted qué? ¿Por qué no llego esta mañana? Tío, lo que pasa es que me metí en un berraco problema en eso, mi madre, colegio. Ahora me tengo que ir a dar un ensayo del grupo de teatro. Y si no voy, me echan. ¿Cómo se llama? Mateo. ¿Qué pasa, gran marica de mierda? A rán de maricones. Usted lo que se volvió fue un vago. Un vago desde que está con Walter. Antes no teníamos ni para comer. Quiero que usted me vigile ese grupito. Quiero que me diga quiénes son, cómo se llaman, dónde viven, y así todo lo que pueda sobre ellos. Pues yo veo el mío muy encarretado en lo de teatro. Hasta pinta de actor sí tiene, muchacho. Bueno, la pinta se la saca la mamá. El actor sí no sé. Qué talentoso resultó, mató para eso el teatro, ¿no? Lo tiene a todos creyendo en el cuento. Por eso, qué equivoqué. Se me ocurrió, por eso. Me gusta que esté en el grupo. Pero yo me pregunto, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por satisfacer nuestras necesidades? La vida. Te quedé solo y tenía miedo. Pero yo, ¿quién soy yo, qué pendejo, ah? ¿Qué pasa, mi hijo? ¿Qué pasa aquí? Es que... Marca, no se me confunda, pollo. No se me confundió, No se me confundió, Gracias por ver el video